hola chicos y nos habla verdad desde la noche cracks esta noche tendríamos el ingreso de la nueva ruleta mágica del bandido de fuego pues premios oficiales para las regiones de la tan pues aquí está es una skin que ya se las hemos estado la verdad es que está muy muy épica buenas combinaciones las que te puedes hacer verdad pero bueno tenemos también esta skin del bet igual está súper épico tenemos este emote baile de disparos pues el pase de choque biónico ahora tenemos este paracaídas esta granada la skin del chiva que guau está muy top tickets relleno relleno y más relleno vale muchos siempre piden que les dé algún tipo de patrón y miren los males recomiendo es eliminar estos dos también podría ser eliminar estos dos y también esos dos casi siempre funcionan pero recuerden que igual depende mucho que tan seguido recargue e igual la suerte verdad en mi caso eliminar las cajitas de armas y pues sólo me alcanza pero quiero que soy pobre en sudamérica pero bueno vamos y es chinetas pero bueno pues ahí está una vez que negra nada para sudamérica en de verdad pero bueno gente pues ahí está disponible por siete días esta horleta mágica que la verdad está 10 de 10 vale pero pues nada más gente esto sería la novedad de la noche casi todos estos vídeos regálame tu épico like uno pues nada menos con vídeo informativo bye